Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer webinar de la serie Salud y Felicidad presentado por el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra Gabriela Zambrano Montoya, licenciada en nutrición clínica y maestra en nutrición clínica del staff del Hospital Médica Campestre. Vamos a hablar un poco de la maestra Gabriela, sus antecedentes curriculares. La maestra Gabriela Zambrano estudió la licenciatura de nutrición en la Universidad del Valle de Atemajac, realizó su maestría en nutrición clínica también en la Universidad del Valle de Atemajac, es especialista en el manejo nutricio del paciente bariátrico y está certificada por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional en Dieta Cetogénica. El día de hoy nos acompaña para hablar de un tema muy importante referente a la importancia de la nutrición en la nueva normalidad ante la pandemia COVID-19. Licenciada, bienvenida. Este es su espacio. Escuchamos. Gracias, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por su amable invitación a usted y al hospital que me den la oportunidad de externar mis conocimientos en esta materia y poder orientar un poco a nuestros pacientes de qué es la nueva modalidad y la nueva normalidad ante la pandemia del COVID-19. Doctor, pues muchísimas gracias y sin más preámbulo pues damos inicio a nuestra presentación. También quiero agradecer a los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí presentes y vamos a iniciar. Bueno, pues aquí por qué es la importante la nutrición en la nueva normalidad. Ante la llegada de la nueva normalidad, conforme vamos avanzando y como va avanzando la pandemia nos damos cuenta que vamos a estar ahora más en contacto con el virus del COVID-19, porque al retomar nosotros nuestros estilos de vida cotidianos, como ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir al supermercado, ir al banco, ir al médico, todo eso nos está implicando que tenemos que salir y en ese momento pues estamos de acuerdo que nos vamos a enfrentar al virus. Y nos vamos a enfrentar al virus porque no es que estemos saliendo, que hayamos salido de la pandemia, sino que salimos con la pandemia. Y entonces pues estaremos mayormente expuestos al virus y tener el riesgo de que algunos de nosotros que estamos aquí presentes nos podamos ahora contagiar. Por eso es muy importante que ahora que regresemos tenemos que seguir con las medidas de higiene que nos han venido recomendando a nivel mundial, a nivel federal, estatal, municipal, que no son más que las que ya conocemos cómo es el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuentes, evitar estarnos tocando la cara, la boca, los ojos, la nariz, evitar aglomeraciones, lo menos posible que podamos estar en lugares donde hay más de 10 personas, eso nos va a ayudar bastante. Si vamos al supermercado y pasamos por algún pasillo y vemos que en ese pasillo hay más de 6 o 7, 8 personas, lo más recomendable es que nos retiremos, vayamos mientras por otro producto a otro pasillo donde no tengamos, donde no haya gente para evitar el contacto con otras personas que estén, que puedan estar con el virus o que puedan contaminarnos, ¿verdad? Contagiarnos. También es importante salir lo indispensable. Si no tenemos que salir, estamos más protegidos si nos quedamos en casa a tener que ir por acompañar a alguien, ir a que nos podamos contagiar, ¿verdad? Desinfectar desde luego también todas las superficies o objetos de uso frecuente, para que si alguien la tomó o algo, nosotros desinfectar con un agua, agüita con jabón y cloro, darle una pasadita y así evitar nosotros la propagación del virus, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar por qué la nueva normalidad ante la pandemia y la nutrición son tan importantes. Ahorita vamos a ver unos conceptos básicos para que nos quede un poco más claro qué es el COVID-19. El COVID-19 es un virus de la familia del coronavirus, ¿sí? Este virus se detectó por primera vez en China en diciembre del 2019. Es potencialmente contagioso y tiene una morbid mortalidad bastante considerable. Por eso es que los sistemas de salud en este momento se están viendo colapsados. por lo potente que es contagioso, de igual manera su morbid mortalidad. Hemos tenido otros coronavirus con la historia del tiempo, como por ejemplo en el 2002 con la presencia del virus del SARS, que era un virus que era altamente mortal, pero no era contagioso. De igual manera en el 2012 se presentó también el SARS, el SARS, también se nos presentó aquí para en el 2012 y también era un virus altamente contagioso, altamente mortal, pero no era contagioso, por eso el motivo de cual se se presentó. Pero nosotros mientras no tengamos ahorita al momento no tengamos una vacuna, por eso es que nosotros tenemos que seguir con las recomendaciones, con las medidas de higiene para evitar contagiarnos de este virus tan mortal. ¿Qué es el sistema inmune? Bueno, pues el sistema inmune es un conjunto de complejos de órganos y tejidos, células y sustancias químicas que nos van a ayudar a hacer frente a cuando nosotros tengamos, nos contagiemos de un virus o una bacteria. Igual que la inflamación, la inflamación es una respuesta natural del sistema inmune en relación a una lesión o a una infección. Dieta, dieta es un tipo o cantidad de alimento que consume a una persona las 24 horas, o sea que entonces independientemente lo que nosotros estemos consumiendo, así sea el día de hoy, desayunamos torta a la hora de la comida, unos tacos y en la noche cenamos torta, pues esa es tu dieta, o sea todo aquello que consume un alimento en 24 horas está a dieta, entonces cuando vayamos con el médico, con el nutriólogo y nos dicen que nos vamos a poner a dieta, no nos dé miedo, es que vamos a comer y va a ver diferentes tipos patrones de alimentación, depende a tu patología o a tu condición, el cual va a ser el indicado para ti. Hay diferentes tipos de patrones de alimentación especiales para control de peso, para controlar glucosa, para controlar diabetes, etc. Y la nutrición es la ingesta de los alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo, sí, aquí ya es más enfocado a qué necesidad calórica, qué porcentaje de grasa necesitas, qué porcentaje de proteínas, de hidrato de carbono necesita para que tu organismo funcione correctamente y el alimento son sustancias que toma el organismo o un ser vivo simplemente para realizar todas sus funciones vitales, ¿verdad? Aquí es el papel en donde la nutrición juega un papel muy importante, ¿por qué decidimos médica campestre? El doctor Ramírez, tomar esta charla y hacer su conocimiento la importancia de llevar un plan de alimentación saludable. La dieta, porque existen componentes en la dieta que son capaces de modular la respuesta inmune y prevenir la inflamación. Como ya les venía comentando, pues bueno, nos vamos a enfrentar al virus, probablemente como les dije, alguno de nosotros nos vamos a contagiar y si nosotros tenemos un estado nutricio saludable, de igual manera automáticamente vamos a tener una respuesta inmune o un sistema inmune saludable y al tener nosotros un sistema inmune saludable vamos a poder afrontar mejor en caso de que nosotros nos contagiemos de SARS-CoV-2, es que puede ser que ese tipo de enfermedad que nos dé, si estamos saludables, si tenemos un sistema inmune fuerte, esto nos va a ayudar para que nuestra enfermedad no sea tan severa o grave, sino que en el momento que nos dé y es tenemos el sistema inmune fuerte, nos manden a nuestra casa, que hagamos el aislado de 15 días, nos tratemos ahí con los cuidados pertinentes y eso nos ayuda a que no, si no tenemos un sistema inmune fuerte, pues podemos poner el riesgo de que la enfermedad sea grave y tengamos que acudir al hospital y en el hospital tengamos que llevar hasta que nos lleguen a hacer la intubación, ¿verdad? Y esto depende principalmente por el tipo de alimentación que nosotros estemos acostumbrados a llevar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? De aquí vamos a partir de ahora hacia atrás, eso depende mucho de cómo tengamos el sistema inmune y por eso la importancia de ahora reforzarlo y tenerlo mejor ante la presencia de esta nueva normalidad. Y esto es a base de estos dos dietas que es la dieta mediterránea y la dieta occidental, una es la dieta antiinflamatoria y la otra proinflamatoria. Una me va a ayudar, por ejemplo, la dieta occidental o proinflamatoria, es el plan de alimentación que es alta en, tiene el consumo excesivo de azúcar añadida como es la sacarosa, la fructosa, miel, jarabes y esto los vamos a encontrar en azúcares de mesa, en refrescos, en leches saborizadas, en dulces, en postres, en pastelitos, en todas esas reposterías y entonces esos ricos alimentos que nos encantan porque todos los comemos, todo mundo, el doctor, la nutrióloga, créame que nosotros también hay determinadas ocasiones en que comemos este tipo de dieta y a raíz del confinamiento creo que se incrementó este tipo de consumos, ¿sí? También otro componente de la dieta proinflamatoria es los alimentos ricos en índice glucémico alto. ¿Cuáles son estos alimentos? A pesar que no tienen azúcar añadida, estos hacen que la glucosa se nos dispare y al tener esto, hacer que la glucosa se dispare, bueno, pues tenemos mayor estrés oxidativo y a tener mayor estrés oxidativo, pues tenemos mayor inflamación y mayor trombosis. Entonces, estos alimentos del índice glucémico alto son el pan blanco, las papas, el arroz, cereales instantáneos, mucha gente acostumbra comer estos cereales instantáneos. Les encanta sobre todo dárselos a los niños, los niños tienen que comer frutlu, azucarita, chococrispies, todo ese tipo de alimentos que no son nada saludables, lo único que hacen es darle un aporte calórico más alto al niño o al adulto y está acondicionado de azúcar añadida. Otro de los componentes de la dieta proinflamatoria, pues son las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Cuál es la particularidad de estas grasas? Pues que contienen omega 3, perdón, omega 6, una disculpa, que contienen omega 6. Este omega 6 es altamente protrombótico, proinflamatorio, ¿sí? Y inhibe al sistema inmune, por eso es la importancia de evitar o consumir este tipo de aceites de omega 3. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Igual en todo aquel alimento, por ejemplo, si ven aquí está, las grasas saturadas, toda esa grasita que le ven a las carnes, esas son grasas, esas son grasas dañinas para nuestro organismo. De igual manera los quesos maduros también tienen, esos son grasas saturadas que son protrombóticas, proinflamatorias y que nos llevan a las enfermedades cardiovasculares. Las grasas trans, las grasas trans son grasas modificadas, tuvieron que ser modificadas para poderlas agregar a todos este tipo de alimentos que están en los supermercados para ayudarle a que permanezcan más, que no se echen a perder tan fácilmente. Pero esas grasas saturadas son, perdón, esas grasas trans son sumamente protrombóticas. Entonces, este tipo de dieta, por ejemplo, un comentario a mí, los chetos, ¿los ven ahí? Pues a mí los chetos es una botana que me encanta con, este, le pongo salsita, vinagre y es un alimento que me encanta. Pero estando yo en la maestría, una compañera mía que quiero mucho, espero que esté por aquí. Y si está aquí, pues le mando saludos. Me dijo que yo tenía una adicción. Le dije, ¿pero por qué? Si yo me consideraba la persona más sana. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo una adicción? Es que siempre a la misma hora tienes que bajar por tus chetos con salsa. Yo, ¿cómo? Y fue de la manera que yo me di cuenta y entonces, pues sí me los como, pero no solamente en casos muy necesarios, en caso de que me antojo, porque es un antojo, no es hambre, es un antojo. Ya terminé de comer, ya me comí lo que me corresponde, pero tengo la necesidad y sigo con el deseo de comerme unos chetos. Ese simplemente es un hambre emocional. Y me la como, o sea, no está mal que no la comemos. Este tipo de dietas son ricas, pero lo que le hace que sea proinflamatoria y o lo dañino que le hace este plan de alimentación es que no nos va a ayudar ahora con esto de la nueva normalidad, porque no nos ayuda a controlar, no nos ayuda a controlar nuestros niveles de glucosa, no nos ayuda a controlar los niveles de hipertensión. ¿Por qué? Porque son dieta alta en grasas, alta en calorías, alta en sodio, ¿sí? Entonces no nos ayuda ni para controlar diabetes, ni para controlar hipertensión, no tenemos ganancia de peso. El omega 6 inhibe la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, la hormona que nos evita tener atracones, de ver la vida mejor, de estar felices, de estar contentos, ¿sí? Entonces hay que evitarlo en lo medio de lo posible, inhibe también el sistema inmune. Entonces si nos vamos a enfrentar ahora a la nueva normalidad en donde el virus va a estar presente, en donde en cualquier lado donde nosotros vayamos y si no llevamos las medidas sanitarias que ya les comenté, estamos expuestos al virus. Entonces tenemos mayor probabilidad de podernos contagiar, ¿sí? Entonces por eso la importancia de cuidar este tipo de consumo de este tipo de alimentos, porque no nos ayudan, nuestro sistema inmune se ve deteriorado, el peso, vamos a irnos para arriba en el peso, ¿sí? Y nos va a alterar triglicéridos y colesterol y nos vamos a ir a síndrome metabólico, mayor acumulación de grasa visceral. Entonces sí la podemos comer, o sea, como les comentaba al inicio, o sea, es una dieta rica que nos gusta la mayoría de las personas, pues somos seres humanos, ¿verdad? Todos anhelamos un pedazo, un hamburgueso, unas papas a la francesa. Sí las podemos comer, recordemos que no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Todo es el uso y el abuso que nosotros vemos de este tipo de alimento, ¿sí? Tú puedes utilizar el limón en la mañana, en la tarde, en la noche y te puede generar una gastritis o si ya la tienes, puedes hacértela más notoria. Entonces llegas a la conclusión que el limón es malo, no, no es el limón para toda la población. No, el limón no es malo, simplemente que abusaste del limón, por eso te generaste esto, ¿verdad? Es lo mismo que en este plan de alimentación. O sea, si lo podemos comer, no vamos a satanizar ninguno de los alimentos, solamente estos lo podemos utilizar. Ya vimos que no nos ayuda, que para el sistema inmune nos va, no lo deteriora, que voy a ganar peso. Y entonces aquí lo más importante es comerlo, pero a lo mejor una vez al mes y nosotros retomar otro estilo de vida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí vamos bien, pues sí, ¿verdad? Continuamos. Hola Susi, Espinosa, saludos. Y ahora vamos a hablar de la dieta mediterránea. ¿Por qué es tan importante la dieta mediterránea? ¿Por qué es antiinflamatoria? ¿Por qué es la que nos va a ayudar a tener un sistema inmune saludable? ¿Por qué nos va a ayudar a mantener un peso? Esta con la dieta mediterránea, pues si ven, es totalmente diferente. Vean los colores que tiene la dieta occidental. perdón, vean los colores de la dieta occidental. Tiene, pues, no es tan variado, tienen unos colores, todos son parejos, excepto las bolsas de las papitas y de las frituras, simplemente son para que se vendan más. Por eso le ponen este colorido. Pero en sí, la dieta occidental es sumamente monótona, un mismo color, no tiene variedad, ¿sí? Entonces, por eso es que también aquí el problema de la dieta occidental es porque no tiene la variedad de alimentos que debe de tener y que no cumple con la, perdón que me regrese, pero me faltó explicarles, que no cumple con las leyes de la dieta correcta. Recordemos que la dieta correcta debe de ser variada, debe cumplir 5 puntos importantísimos, en la cual debe de ser variada, debe de ser suficiente, debe de ser adecuada, debe de ser equilibrada e inocua. ¿Qué quiere decir todo eso? Que al decir que es variada, debe de tener todos los grupos de alimentos, ¿sí? Debe de tener verduras, frutas, cereales, carnes, huevos, lácteos, y si nosotros hacemos esa variedad, vamos a tener una gama de colores que es lo que nos hace y nos aporta la cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes, serotonina, triptofano, todo nos aporta aminoácidos, todo nos aporta esta, si cumplimos con esta regla de la dieta correcta. ¿Qué es suficiente? Suficiente es que de, que cubra con tu aporte calórico que necesitas y eso es suficiente, que no estés recibiendo ni más ni de menos de lo que tú necesitas. Adecuada, adecuada quiere decir que tiene que ir de acuerdo a tu peso, a tu edad, a tu estatura, a tu actividad física o a tu condición patológica, ¿sí? Entonces debes de valorar que un plan de alimentación no es el mismo para todos, cada quien tiene su condición especial. No es lo mismo un plan de alimentación para un paciente renal en el cual tenemos, si está en, está en prediálisis, no, no podemos darle una dieta rica en proteínas. Tenemos que modificar proteínas y aumentar grasas e hidratos de carbono para alcanzar sus requerimientos. Pero sin embargo, a un paciente, por ejemplo, para control de peso, dependiendo del plan de alimentación que le haya aportado su médico o su nutrióloga, igual ahí van a darle a lo mejor una dieta como las que ahorita están de moda, como las de las dietas cetogénicas, que son altas en proteínas y grasas, pero muy bajas en hidratos de carbono. Entonces, si yo estoy en una dieta cetogénica, al momento de yo comerme o tomar, comer este tipo de dieta proinflamatoria, tenmelo por seguro que echas a perder todo lo que has llevado desde antes, cuando empezaste tu dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque la dieta proinflamatoria es alta en hidratos de carbono y la dieta cetogénica debe de ir muy baja en hidratos de carbono. Entonces, eso es también una dieta adecuada. Hay que tener mucho cuidado en eso, que te den un plan de alimentación con el nutriólogo, con el doctor, con quien tú vayas. Debe de ser un plan de alimentación de acuerdo a tu peso, a tu edad, a tu estatura, tu actividad física, más aparte en qué condición estás en ese momento. ¿Verdad? Bien. También otro de los componentes es equilibrada, lo que ya les acabo de comentar. Lo que yo les acabo de comentar es que debe de llevar los porcentajes tanto de micro como de macronutrientos adecuados que debe de llevar. Como les acabo de comentar del paciente con insuficiencia renal. El paciente con insuficiencia renal que no está en una terapia sustitutiva como es diálisis o hemodiálisis, ahí el paciente renal recibe 0.8 gramos de proteína al día. Mientras que si ya está en una hemodiálisis, este paciente requiere hasta 2 puntos de proteína al día, 2 puntos gramos de proteína al día para recuperar todas esas células que tienen cada recambio intralítico o por la hemodiálisis. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y inocua, pues bueno, que sea libre de patógenos, que no nos contaminemos, que no tenga virus, que no tenga, que la lavemos, que desinfectemos todo este tipo de los alimentos, ¿verdad? Y hasta ahorita se ha demostrado que los alimentos no son portadores de COVID, ¿no? Pero por eso la recomendación de que tenemos que lavar latas, refrescos, todo lo que se pueda desinfectar cuando lleguemos del supermercado es muy importante, porque si previo a eso alguien de, previo a nosotros en el supermercado o en el mercado toseó, destornudó o no trae a su cubrebocas y toseó sobre este tipo de alimentos y nosotros no los lavamos y desinfectamos al llegar a casa, pues bueno, entonces nos vamos a llevar ahí el virus y nosotros nos vamos a contaminar, ¿verdad? Entonces esos son los componentes de la dieta correcta, por eso la dieta mediterránea es tan importante y la consideran la dieta por excelencia para el manejo de la diabetes, de la hipertensión, del sobrepeso, para el paciente renal, para, bueno, para el paciente renal siempre y cuando considerando cómo se encuentran sodio, potasio, magnesio, es de la manera que nosotros manejamos qué tipo de alimento se le puede dar, pero podemos manejarle una dieta mediterránea perfectamente, ¿por qué? Porque el paciente renal es un paciente que 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días, está inflamado, ¿sí? Entonces la dieta mediterránea es un excelente tratamiento para él, pero siempre y cuando manejando los porcentajes de adecuación que cada paciente necesita de acuerdo a su peso, a su edad, a su estatura, más aparte vigilando por medio de laboratorio lo que son sodio, potasio, magnesio, fósforo, sobre todo el fósforo que es, lo que más tienen son las proteínas de origen animal, hacen que se les eleve el fósforo a este tipo de pacientes. Entonces, por eso la importancia de la dieta mediterránea y por qué la recomendamos tan ampliamente nosotros los nutriólogos para cualquier, a lo mejor pueden ver, uy, pues me dio la misma, el mismo plan de alimentación, te di el mismo plan de alimentación, te di la dieta mediterránea, pero no te di los mismos porcentajes de adecuación, eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y por qué, qué tiene, y por qué las frutas y las, perdón, las dietas mediterráneas es tan importante? Bueno, porque tiene un potencial antiinflamatorio gracias a su contenido de vitamina A, de vitamina C, de B6, de B12, de tan importante la vitamina D que hay en estos momentos, de oligoelementos como el cobre, el selenio, el zinc, que son antioxidantes, los antioxidantes, como son los flavonoides, los carotenos, ¿verdad? Por eso, y cómo conseguimos nosotros cubrir el requerimiento de este tipo de microelementos, simplemente con el consumo de frutas, de cinco frutas y verduras al día, con eso logramos cubrir el requerimiento de este potente antiinflamatorio y que modula la respuesta inmune y que nos hace que tengamos un sistema inmunológico aceptable, fuerte, para hacer frente al coronavirus, SARS-CoV-2. En cuanto a los antioxidantes, bueno, pues los antioxidantes los vamos a encontrar en la quercitina que la encontramos en la cebolla morada, en la manzana, en los cítricos, en el icopeno, el icopeno lo vamos a encontrar presente en las verduras de frutos rojos, en los anaranjados, en los jitomates, en la papaya, en la cereza, la luteína y las antinas, lo vamos a encontrar en todas aquellas de color verde fuerte, donde están las espinacas, la lechuga, el brócoli, los espárragos, las calabacitas, eso es lo que vamos a encontrar nosotros como potentes antioxidantes. El resveratrol para mantener una piel, ¿verdad? Y evitar el envejecimiento prematuro, ese lo encontramos abundante en las uvas y en los arándanos. Y la vitamina C en frutas y verduras, como ya todo mundo conocemos, que es el más común, que es en cítricos, guayaba, en kiwi, jitomate, pimiento. Y de igual manera, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Y cómo vamos a cubrir el requerimiento, la ingesta diaria recomendada de estos antioxidantes? Igual. Lleva consumiendo frutas y verduras, 5 frutas, perdón, entre 5 raciones de frutas y verduras al día de diferente color cada uno. Eso es muy importante. Entre más colorido le des tú a tu platillo, más saludable va a estar, vas a tener vitaminas como ya las vimos, la vitamina A, la B6, la 12, la D, los antioxidantes, el zinc, el selenio. Entre más colorido tú le des, vas a tener un sistema inmune mucho más fuerte. Y aparte de todo, más apetitosa. Se te antoja más a una dieta muy monótona o muy de un mismo color. Es muy importante que a tu plan de alimentación siempre le des variedad. Siempre, siempre. A veces me llegan pacientes y me dicen que ya se cansaron de la dieta. ¿Cómo que ya se cansó de la dieta? Sí, ya me cansé. Es que llevo 15 días comiendo lo mismo. No, no hagamos eso. Tenemos una gran gama. Les explico lo que puede hacer si no le gusta la papaya. No coma papaya, pero tiene manzana, pera, maguayaba, melón, sandía, toda la gama de frutas deliciosas. Solamente lo que me tiene que hacer favor de respetar es la cantidad. Ahí en la cantidad está el control y el éxito de lo que estemos buscando. Si yo estoy buscando un control de peso, pues yo puedo darle la variedad que yo quiera a mi alimento. Pero es muy importante darle variedad para no caer en la monotonía y cansarnos y renunciar muy pronto. ¿Verdad? Entonces, el consumir este tipo de alimentos nos va a ayudar a tener de igual manera un sistema inmunológico fuerte. Vamos a regular glucosa, vamos a regular presión arterial y vamos a controlar peso. Pero sobre todo, esto también nos va a ayudar para tener una microbiota intestinal saludable. No vamos a necesitar de estar comprando sustitutos o suplementos de fibra para tener una microbiota intestinal. No me voy a detener la microbiota porque más adelante vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? En cuanto a los ácidos grasos omega 3, ¿por qué son tan importantes los ácidos grasos omega 3 y 9? Porque estos ácidos grasos son ácidos grasos poliinsaturados, son de la familia de los ácidos grasos poliinsaturados, son antitrombóticos, son cardioprotectores y son reguladores del sistema inmune. Entonces, estos ácidos grasos son grasas saludables que nos van a ayudar a lo que ya les acabo de comentar y sobre todo como estamos ahorita enfrentándonos a la nueva normalidad, que vamos a estar en contacto constante del virus y que de alguna manera unos de los que estamos aquí presentes, espero en Dios que no, pero nos vamos a contagiar porque todavía no tenemos una vacuna, tenemos que salir a trabajar, a hacer todas nuestras actividades y como estamos ahorita temiendo la entrada de los niños a la escuela, tenemos que ayudarles a que lleven una dieta mediterránea, este es ideal para los niños, no les demos chocolatitos, no les demos juguitos, no les demos lechitas que ya vienen preparadas, saborizadas, eso solamente es grasa con azúcar, no les demos eso y luego me dicen, ay que el niño está muy gordito porque mire que es sano, no, no está sano, no está sano, eso solamente le está dando calorías, esas lechitas no sirven mejor, dele su leche natural, no le añada chocolate tampoco. Y entonces los ácidos grasos poliinsaturados los vamos a encontrar en el atún, en el salmón, en la trucha y también en el aceite de oliva, en el aceite de aguacate y en el hígado de bacalao. La importancia del aceite de hígado de bacalao pues es muy importante porque tiene una alta cantidad de vitamina D. Las ingestas diarias recomendadas de omega 3, las ingestas diarias recomendadas de omega 3 para tratar la hipertensión, la inflamación o la trombosis, nos dice la Organización Mundial de la Salud que son 2 gramos por día. ¿Y por qué la importancia? Porque si se fijan ahí les estoy marcando directamente la flecha hacia la inflamación. ¿Cuáles son los pacientes que están inflamados? Ya se los acabo de explicar, todo aquel paciente que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga sobrepeso, que tenga asma, que tenga asados, apnea del sueño, que tenga obesidad. Acuérdense que la obesidad es la enfermedad e inflamatoria crónica, lo de insuficiencia renal y no menos importante, todo aquel paciente cardiópata. Entonces es muy importante este tipo de suplementos, independientemente de que yo me suplemente, la recomendación es incluir 2 o 3 veces, 2 a 3 veces a la semana una porción de este tipo de pescados de agua fría. ¿Por qué? Pues porque nos van a ayudar, nos van a impedir, impiden la síntesis de sustancias proinflamatorias como son las ecocenoides, las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrenios, ¿verdad? Entonces por eso la importancia de incluir los ácidos grasos omega 3 dentro de la dieta mediterránea, cuando en la dieta occidental es alta en omega 6. ¿Y qué es lo que provoca? Bueno, pues mayor síntesis de ecocenoides, de prostagrandinas, de tromboxanos, de leucotrenios, de interleucina 6, de interleucina 1, de factor de necrosis, ¿sí? Entonces por eso la importancia del consumo de ácidos grasos poloinsaturados, acompañado con todo lo demás que ya les acabo de comentar, como son las frutas y las verduras. Y la recomendación, no se les olvide, 2 a 3 porciones de pescado a la semana. A lo mejor me pueden comentar, bueno, pues es que estos son caros. Pues sí son caros, pero si vamos y compramos una pizza o una bolsa de carne, de esas de las que ya están procesadas o precocidas en cuanto nos sale, ¿verdad? Entonces es muy importante incluir este tipo de pescados en nuestra alimentación diaria, sobre todo de esos tipos de pacientes que les acabo de comentar. Y nosotros, población en general, también es muy importante que consumamos este tipo de pescado para tener un sistema inmune fuerte. Ahora vamos a hablar en relación a la fibra. La fibra es un componente de algunos alimentos que no se absorben en el intestino y que al llegar al colon se forman en un sustrato muy importante para mantener nuestra flora intestinal, ¿sí? Entonces, esta flora intestinal saludable tiene un punto muy importante porque es la que regula o, sí, más bien es la que regula el sistema inmune de todo nuestro organismo. A yo tener una microbiota intestinal saludable me va a ayudar a tener igual manera un sistema inmune saludable en todo mi organismo. La vamos a encontrar en dos presentaciones. Una es la dieta soluble y otra es la dieta insoluble. La cual, la soluble la vamos a encontrar en la avena, en el amaranto, las leguminosas que son frijoles, habas, lentejas, garbanzos. Si alguno de nosotros tenemos problemas con este tipo de alimentos que son las, de este grupo, que son las leguminosas, que nos den distensión, flatulencias y demás, simplemente con ponerlas a remojar toda la noche, las dejamos remojando en agua, al día siguiente las cocinamos con agua, enjuagamos y nueva agua. Con eso vamos a evitar que se distienda. ¿Por qué? Porque en el remojo de las leguminosas de toda la noche, ahí se queda el almidón que nos provoca distensión. Y también la vamos a encontrar en algunas frutas. En cuanto a la fibra insoluble, bueno, pues la fibra insoluble la vamos a encontrar en los cereales integrales y en algunas verduras. La ingesta diaria recomendada de la fibra es de 25 a 35 gramos. Con eso nosotros vamos a lograr tener una microbiota intestinal saludable y al tener una microbiota intestinal saludable, pues un sistema inmune fuerte. ¿Y cómo logramos eso? Ustedes me pueden decir, no, pues 25 a 35 gramos, pues va a ser un mundo de fibra. Lo que tenemos que consumir, pero no es muy práctico. Con simplemente igual, comer 5 porciones de frutas y verduras que incluya leguminosas y que incluya cereales integrales, con eso tenemos el aporte suficiente, pero lo tenemos que consumir diario, con eso tenemos el aporte suficiente de fibra. Y no necesitamos y no está recomendado la suplementación de fibra, de suplementos de fibra. ¿Por qué? Porque aparte de todo, también han llegado pacientes en que me comentan que están tomando fibra. Se escucha mucho, que se escucha mucho ruido. Cuando me llegan varios pacientes que cuando me dicen que están tomando suplementos de fibra, pero que a pesar de que están tomando suplementos de fibra, están distendidos, no pueden obrar, pero no toman agua. Aquí muy importante es el consumo del agua para que la fibra funcione, para que funcione perfectamente si estoy tomando un suplemento, que ya vimos que no lo necesito. Con que yo coma verduras, frutas, cereales, leguminosas, con eso juro el requerimiento de las ingestas diarias recomendadas de fibra. Pero si estoy tomando un suplemento, es muy importante que estemos con el consumo de agua. Recuerden que la fibra, cuando nos dan un suplemento, la fibra se necesita hidratar. Si yo no tomo agua, tomo muy poca agua, me tomo un suplemento de fibra. Y entonces, al tener el consumo de fibra, perdón. ¿Ya? Es que creo que está abierto. ¿Sí? ¿Ya nos escuchan bien, verdad? Al tener un, al consumir un suplemento de fibra, si no estamos tomando suficiente agua, como les acabo de comentar, no sé si me alcanzaron a escuchar, es ponerle, es el consumo de agua adecuado. Hay que tomar agua suficiente porque recuerden que la fibra se va a hidratar. Al tomarnos nosotros, así nos tomemos un vasito de 250 mililitros de agua o de 120 mililitros, porque no me gusta tomar agua, pero ya me tomé mi fibra. Para poder obrar, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no tomo agua, la fibra se va a hidratar dentro del organismo, se va a hidratar y al no tomar agua se va a compactar y entonces el bolo fecal va a ser consistencia dura. Entonces, el agua, de igual manera el consumo de ácidos grasos saludables, por eso la recomendación del omega 3 en cársula o si no los aceites como el oliva, el cártamo y demás, ¿verdad? Muy importante que también consumamos nuestra fuente de grasas para poder tener, porque acuérdense que eso es lo que nos hace que las heces sean blandas. ¿Qué sabemos de la vitamina D? La vitamina D, pues, es una vitamina liposoluble. ¿Por qué es tan importante la vitamina D? La vitamina D juega un papel muy importante en la regulación del calcio. O sea, si yo tomo vitamina D, de seguro que yo voy a tener una salud ósea saludable. También juega un papel importante tanto en el mantenimiento como en la funcionalidad de la masa muscular y como bien también interviene en la respuesta del sistema inmune. La ventaja que nosotros tenemos aquí en México con esto de la vitamina D es difícil que nosotros tengamos alguna deficiencia, pero la puede haber dependiendo de alguna patología, como por ejemplo a veces las pacientes con lupus tienen deficiencia de vitamina D. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que la ventaja que nosotros tenemos en México es que la vitamina D se sintetiza a través de la piel por la exposición solar. Y nosotros los 365 días, aunque esté lloviendo, sale el sol. Entonces nosotros con exponernos 15 minutos al día al sol antes de las 12 del día, vamos a fijar nuestra vitamina D. Y de igual manera, al fijar vitamina D, vamos a tener una salud ósea o vamos a tener un buen aporte de calcio. Perdón, vamos a fijar calcio. También las fuentes dietéticas, la vamos a encontrar la vitamina D, la vamos a encontrar en el atún, en el salmón, en las sardinas, en la yema de huevo, en los lácteos fortificados como la leche o en el yogur natural. Aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en los yogur. Aquí los yogur, siempre debemos de seleccionar los yogur natural, que no sean saborizados con frutas extras, porque eso solamente nos están aportando cantidades calóricas extras. El yogur natural, aparte otro de los grandes beneficios del yogur es que nos aporta lactobacilos. Y los lactobacilos nos ayudan para tener, aparte, pues una flora gastrointestinal saludable. Entonces, no hay que olvidar ese tipo de alimentos. La vitamina E, pues es igual una de la familia de las vitaminas liposolubles. Es un potente antioxidante, previene la oxidación de las grasas en las membranas celulares, reduce la producción de radicales libres y su ingesta diaria recomendada es de 15 miligramos día. ¿Dónde vamos a encontrar la vitamina D? Bueno, pues la vitamina D la vamos a encontrar en frutos secos, en aceite de vegetales como oliva o canola y en los cereales fortificados. Nada más que hay que tener mucho cuidado con los frutos secos. Son una excelente fuente de vitamina C, pero también tienen muchas calorías que nos pueden ayudar que tengamos ganancia de peso. Entonces, hay que conocer la ración indicada de este tipo de frutos secos. Pero sí los podemos comer porque son altos en vitamina D y nos van a ayudar a tener un sistema inmune fuerte para esto de la nueva normalidad. El zinc, el zinc es un antioxidante, inhibe la inflamación, la deficiencia de zinc altera la respuesta inmune. Entonces, si yo tengo niveles bajos de zinc, pues voy a tener un sistema inmune depletado y su ingesta diaria es de 8 a 11 miligramos día y sus fuentes lo vamos a encontrar en las carnes, en los lácteos, en las leguminosas. Pero nos están recomendando, la Academia Española de Nutrición nos hizo una recomendación en el último curso que tomamos con relación al COVID que entre 30 a 50 miligramos día que nosotros consumamos de zinc nos puede ayudar o nos va a ayudar a prevenir infecciones o afectaciones virales. Sus fuentes del zinc lo vamos a encontrar en las carnes, los lácteos y las leguminosas. ¿Qué decir de los productos de origen animal? Los productos de origen animal, bueno, pues los alimentos de origen animal nos ayudan a la síntesis proteica, nos ayudan como reparadores tisulares, pero sobre todo aquí la importancia es, como ustedes lo ven en rojo, es que los alimentos de origen animal son muy importantes consumirlos porque de igual manera evitamos la anemia y como ya les comenté, tener una síntesis proteica adecuada y para la regeneración tisular. Pero también nos aporta antitriptofano, que es un aminoácido, es un aminoácido no esencial. ¿Qué quiere decir que es un aminoácido no esencial? Pues que este tipo de aminoácidos no los sintetiza el cuerpo, que nosotros lo tenemos que consumir. ¿Y cómo lo vamos a consumir? A través del pollo, del pavo, del pescado, del marisco. De hecho hay una fuente muy importante que me pasó de ponerles aquí, el conejo. El marisco, carnes rojas, preferentemente magras, las carnes rojas deben de ser magras. ¿Qué quiere decir magra? Que cuando yo voy y compre y vaya a la carnicería o donde vaya, que la carne esté completa, limpia, que no tenga grasa. Esa es una carne magra. Y en el huevo y en los lácteos light, ¿sí? ¿Y por qué la importancia del triptofano? Porque el triptofano nos ayuda a sintetizar serotonina. Ahorita con el confinamiento estamos muy propensos a caer a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, a estar irritables, a la tristeza y también nos pueden llevar la deficiencia de serotonina o niveles bajos de serotonina a trastornos compulsivos, a comer más de lo que necesitan, a darnos atracones, ¿sí? O viceversa, bulimia o anorexia, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos bajos niveles de serotonina que son un neurotransmisor. Por eso la importancia del consumo de frutas, perdón, de productos de origen animal en nuestra dieta y en la maravillosa dieta mediterránea. Y también otro componente importante es que el triptofano se sintetiza a serotonina, pero a la vez la serotonina, pues la melatonina. Y la melatonina es la hormona por excelencia que regula el sistema endócrino. Entonces, al tener un sistema endócrino óptimo, también vamos a tener una función a nivel cardiovascular, pulmonar, o sea, todo, y al control de peso vamos a estar en óptimas condiciones. Y aparte de todo, ¿qué es la que regula el sueño? La serotonina, perdón, la melatonina se sintetiza con las primeras horas de luz del día. Por eso es muy importante respetar los ciclos del sueño, ¿sí? Y para evitar que si nosotros transgredimos los ciclos de sueños, tener modificaciones en este tipo de neurotransmisores. ¿Y cuáles son los alimentos que nos van a ayudar a tener mejor serotonina? Los alimentos que nos ayudan a tener una mejor serotonina, bueno, pues la serotonina nos va a ayudar a regular el sueño, su ciclo, nos va a regular el apetito, nos va a dar equilibrio en el deseo sexual, nos va a ayudar a controlar la temperatura y actividad motora, nos impulsa, es la que nos ayuda, es lo que nos hace que nos veamos bien, que yo me pare ante un espejo y me sienta bonita, me sienta bien, no me importa cómo esté, si tengo sobrepeso, obesidad, yo me sienta bien, que me impulse a salir de mi casa, que pueda hacer ejercicio, ¿sí? Que pueda salir, sonreír, y para que esto se pueda, tenemos que tener un buen nivel de serotonina. ¿Y cuáles son los alimentos? Aparte de las carnes rojas, de los alimentos de origen animal, pues está el chocolate. El chocolate, entre más oscuro, mucho mejor, pero que no tenga azúcar añadida. Los frutos secos, como los pistaches, almendras, ese tipo, pero recordemos que estos son altos en calorías, y también nos pueden, si comemos en exceso, pues también nos pueden ayudar a ganar peso. Los cereales, como el trigo, la avena o el maíz, entonces aquí podemos considerar que está la tortilla. Hay que tener mucho cuidado con el pan integral, porque tiene muy poca, muy poca, ¿cómo se llama? Muy poca fibra. Por ejemplo, una rebanada de pan integral, no pasa de tener más que un gramo de fibra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero lo podemos consumir para ayudar a los niveles de serotonina. El plátano, la leche, las verduras, sobre todo las verduras verdes, las espinacas, los espárragos, las carnes rojas, la yema de huevo, el pescado, el atún, la sardina, y volvemos a lo mismo. Componentes de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea nos ayuda a estar saludables en conjunto, en conjunto. No nada más uno. Y quiero hacer hincapié que no por consumir un grupo, un tipo de alimento o un alimento en específico, yo me voy a curar o algo. No, no, no. Es el conjunto de hábitos que nosotros realizamos es lo que me va a ayudar a que yo tenga el resultado. Porque luego me llegan y me dicen, es que me estoy tomando el agua de alpiz, o algo así, y me está controlando. Bueno, pues si le sirve, tómesela. No hay sustento científico que de esto le sirva para controlar su hipertensión. Pero si eso le está sirviendo para estar mejor hidratado, pues adelante, tómesela, ¿verdad? Y el agua, el agua por último, pero no por menos importante, es muy importante tomar nuestros 8 litros de agua de 200 mililitros cada uno. Carguen su botellita para que les esté recordando que hay que tomar agua. Recordemos que el 70% del cuerpo es agua. El cerebro ocupa el 75%. Los pulmones, el 90%. Entonces, ahorita, con la nueva normalidad, es muy importante estar hidratados. ¿Para qué? Si yo ya tengo COVID, o yo tuve COVID, o tengo problemas pulmonares con presencia de secreciones, es muy importante estar bien hidratado. Así esté en el hospital, esté en mi casa, tengo que estar hidratado. Porque las secreciones van a ser, si yo estoy bien hidratado, voy a tener menos, las secreciones van a ser menos pegajosas, menos pastosas y voy a poder expulsarlas. Si no tomo agua, van a ser pegajosas, se me van a quedar en los pulmones, en los bronquios, etc. Y, entonces, eso se va a complicar. Entonces, la importancia de ahorita de estar bien hidratado. El cerebro, el cerebro ocupa el 75%. Siento, chicos, ahorita que están en exámenes finales, es muy importante que tomen agua. El cerebro ocupa el 75%. Entonces, tomen agua. Cuando estén presentando un examen, si se les olvidó, se les fue la idea, dense un tiempo, den un traguito de agua y sus ideas van a fluir. Entonces, tomen agua. El mejor hidratante que hay por excelencia es el agua. Así te vayas a correr, vayas a hacer ejercicio. Lo que vayas a hacer, el mejor hidratante por excelencia es el agua y el agua natural. Excepto, pues, hay excepciones, como, por ejemplo, si tuve diarrea, perdí electrolitos y demás, comprobado con laboratorios, entonces me tomo un electrolito. Mientras no necesitamos con tomar agua, es más que suficiente. Aquí les muestro cómo debemos de fraccionar nuestros platillos. Es muy importante. Siempre la mitad del platillo debe de ser a base de frutas y verduras. Siempre la mitad del plato debe de ser de verduras. Y la otra mitad la vamos a fraccionar en 3, en donde una va a ser cereales y en otra vamos a incluir las proteínas. Si quieren, esta se va a quedar grabada. Después le toman foto. En cuanto a los factores de estilo para modular la inflamación, pues, recordemos que hay que evitar o tratar la acumulación excesiva de grasa corporal, sobre todo en aquella acumulada a nivel de cintura. Controlar glucosa, presión arterial. Hacer ejercicio es fundamental. Hacer ejercicio ya que nos ayuda también a modular el sistema inmune. Importantísimo, dejar de fumar. Hay que dejar de fumar a como dé lugar. Mira, esto tengo de 3 a 5 veces más probabilidades que si me da COVID se me complique. Dormir bien de 6 a 8 horas, por lo que ya les comenté de la serotonina. El control del estrés y evitar exposición crónica antígenos. ¿Qué quiere decir? Pues, evitar alimentos que nosotros nos causen algún daño, que ya sabemos que nos causan una alergia. Hay que evitarlo. Y, pues, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Muchísimas gracias. Me gustó esta imagen que pongo aquí, donde estamos todos agarrándonos de la mano. Pues, no nos tomamos de la mano, pero estamos todos haciendo un equipo. Si seguimos haciendo equipo, ténganlo por seguro que saldremos pronto de esto, de esta pandemia, en donde hay que seguir apoyando, orientando a las personas que no creen. Está muy respetada, que no crean, respeto sus creencias, pero tienen que ponerse cubrebocas, lavar las manos y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Les mando un abrazo. Saludos. Hola, Orozco. Y, Anet, doctor, perdón. Creo que me pasé. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Justamente el tiempo proyectado es 45 minutos. Pero sí, tenemos muy buen rating. La verdad es que hay muchas preguntas. Quisiéramos contestarlas todas. Pero, pues, vamos a contestar algunas ahorita en vivo. Las que quedan pendientes, si le parece, se las facilito para que usted ya personalmente pueda contactarlos y darles una respuesta más apropiada. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Podemos dejar los números de teléfono para que me contacten. Claro que sí. Vamos a dejar, vamos a preguntar, lo dice Ariadna Cecilia Méndez. Dice, ¿la dieta que debe de cambiar una persona que tiene coronavirus para mejorar sus condiciones físicas entre debilidad, cansancio y dolor de cabeza? ¿Qué nos recomienda? Aquí la más recomendable es la dieta mediterránea, que acuda con un especialista a que le hagan su distribución. Recuerde que debe de cumplir las leyes de la dieta correcta para que se le quite todo ese malestar. Por eso ahorita estamos implementando la telenutrición. No necesita salir el paciente. Nosotros ahora hacemos la videollamada para darle consulta. Y en base a sus requerimientos, a su edad, a su sexo, a su estatura, vamos a darle el aporte calórico adecuado o igual de sus nutricos como micronutrientos. Pero la ideal para él, de igual manera, para seguir fortaleciendo el sistema inmune, pues es la dieta mediterránea. OK, muchas gracias. Pregunta Isabel, la coenzima Q10, ¿qué relación tiene con los omegas y dónde la encontramos? OK, la enzima Q10 es una, también es una, la podemos encontrar a través de las proteínas, ¿sí? No tiene ninguna relación con el Q10, la puede tomar porque también se considera como un antioxidante y nos ayuda a el envejecimiento prematuro y demás. Entonces, pues no, no tiene ninguna contraindicación con que esté tomando los omega-3 contra la Q10. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Isabel, ¿cuándo no es bueno consumir lácteos? He leído que es bueno disminuir a cero, casi cero, el consumo de los lácteos. Los lácteos no son buenos consumirlos, eso solamente si nosotros tenemos una intolerancia a la lactosa. Pero ahora tenemos diferentes lácteos en los cuales tenemos lácteos deslactosados que nos van a ayudar, que le quitan la lactosa y se nos quitan todos esos malestares. Pero solamente por esa condición es por lo cual debemos evitar los lácteos, pero de ahí además son recomendados. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Viridiana, ¿qué dieta se le debe de recomendar en casa a los niños que están comiendo mucho? Ok, la dieta para los niños es igual a la dieta para los, el plan de alimentación o la alimentación para los adultos. Deben de incluir una misma alimentación para todos. Esa es una recomendación muy importante que cuando nosotros estamos en un régimen de alimentación y me retiraron algún alimento, por ejemplo, un refresco y demás, bueno, tú estás en, tú como luego dicen ellos, estás a dieta, tú no puedes comerlo. No, lo mejor es integrarnos todos para que se nos sea más fácil. Pero aquí lo muy importante, por ejemplo, en los niños, con que le quitemos los refrescos y las lechitas industrializadas, los juguitos, con eso es más que suficiente. ¿Por qué están comiendo además los niños? Probablemente porque están ahí en casa, ese es uno de los principales, porque están en casa y tienen accesibilidad a los alimentos, abren el refri y ahí está el juguito, ahí está el refresco. Entonces aquí lo que podemos hacer es tenerles preparado jícama, pepino, frutas en el refri para que cuando lleguen y lo abran, mejor se puedan comer y esto. Pero con quitarles, evitarles, darles los refrescos, cualquier tipo de refresco, lechitas industrializadas, saborizadas con chocolate, vainilla y demás, que no los van a nutrir, simplemente les van a hacer ganar más peso y darles frutas y verduras. Correcto, muy bien. Bueno, pregunta Mariana Edith Zamora, ¿qué es si usted recomienda los sustitutos de azúcar? Claro, los sustitutos de azúcar son recomendados, sí, claro, pero también son con medida. Recordemos, ningún alimento libre, todos tienen su medida. Yo recomiendo de los sustitutos de azúcar. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace un año o dos años en el American College de Cardiología y sacaron un artículo en el cual analizaron, ya habían cumplido 10 años, de que los endulcorantes habían surgido. Y como usted y yo sabemos que debe de haber un lapso de 10 años para ver si funcionan o no cierto tipo de medicamentos, además, ¿no? Entonces, salió a la conclusión que los endulcorantes no son la panacea, desde luego no son la panacea para controlar la obesidad, porque nosotros vemos que la mayoría comemos o tomamos alimentos light o alimentos cero, pero no nos ayudan a controlar, ya no tuviéramos obesidad ni sobrepeso. No, simplemente es limitarlos. Si se recomiendan, yo recomiendo máximo 3 sobrecitos al día, que entonces podemos, el esple, ¿puedo dar marcas? No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están, hay que evitar el aspartame porque se inhibe la secreción de serotonina, pero hay otros que están ahí presentes, con 3 que comamos al día. Aparte, los sustitutos son 400% más dulces que el azúcar normal. Entonces, con un sobrecito que le pongamos al café es más que suficiente, uno al vaso de agua que me quiero tomar porque no estoy acostumbrado al sabor natural del agua, pues le pongo un sobrecito y otro para en la noche y punto, 3 sobrecitos al día. Entre más dulce nosotros estemos comiendo, más ansiedad vamos a presentar y vamos a presentar mayor ansiedad de cosas dulces, de harinas. No se nos antoja un ají, cama, un pepino, no. Siento que se me bajó la glucosa, siento que me dio la hipoglucemia, entonces necesito coquita, coquita. Pero no, no es porque entre más dulce comemos, más ansiedad presentamos. Muy bien. Bueno, pues nos preguntan Luz María Ramírez y Erika M. ¿Qué opina usted o si es recomendable el apio y el perejil? Claro, son el apio y el perejil, sí, claro, yo los recomiendo, yo lo consumo constantemente, es una verdura que nos ayuda a controlar saciedad y el perejil pues podemos comer, no tiene un sabor muy característico, pero pues lo podemos tomar, por ejemplo, como en infusiones, podemos hacer un agua de pepino con perejil y nos va a dar un sabor excelente. Muy bien. Bueno, pregunta Casandra Díaz, ¿que si es igual de bueno consumir las frutas a los jugos naturales? No, es mil veces recomendable consumir las frutas, así como van mordidas, es mejor comer, morder, masticar, disfrutar, paladear. Ya estaremos en condiciones de estar en el hospital, donde ya no podamos deglutir, paladear y comer, que ahora tenemos esta oportunidad. ¿Por qué no? Porque los jugos son una bomba de azúcar, no tienen fibra. El tiempo que duraron en la exposición, si van con la señora de la esquina, ese jugo ya debe tener bastantes horas de haberlo realizado. Entonces, no, eso es una bomba de azúcar. Lo ideal solamente es cómete tu naranja con todo y abajo, disfrútala, paladearla, come sin remordimiento, y es preferible la fruta como tal a los jugos. Claro que también por las premuras del tiempo ahorita, que ahora que ya estamos en la nueva normalidad y vamos a salir a trabajar y demás, y volvemos a correr. Ahorita estamos en casa y la tranquilidad. ¿Podemos hacer licuado? Sí, podemos hacer licuado, pero el momento de hacer, por ejemplo, el licuado de naranja, la naranja se parte por mitad, se quita la cáscara, y no se exprime, se pone completa la naranja en la licuadora, y ahí le vamos a poner el nopal, el apio, el perejil, el pepino, la espinaca, agua, y lo mezclamos, nos lo comemos sin colar, y es una cantidad buena de fibra. Y aparte, con toda la fibra, y si quiero tomar licuado, si quiero tomar jugo, pues nada más lo hago licuado, con todo y fibra, no va sin colar. Muy bien. Bueno, pues hay una pregunta que se está repitiendo mucho, pregunta Ivonne, y es muy similar a las que otras personas están preguntando. ¿Si sirve tomar los jugos cítricos para prevenir el COVID-19? Bueno, yo creo que esa es alguna situación que tenemos dudas, sobre todo porque, sobre todo se recomienda a los cítricos la vitamina C, entonces creo que es una pregunta muy buena. Sí, es por lo de el aporte de vitamina C. Ya les acabo de comentar que los cítricos, el consumo de frutas en mayor proporción en colores, nos aportan mejor antioxidantes, nos modula la respuesta inmune, pero es preferible que te comas la fruta, no lo hagas jugo, porque el jugo es una bomba de azúcar, que lo único te va a dar ansiedad. No digo, como comenté anteriormente, que estemos satanizando a los alimentos, pero si hoy se te antoja un jugo, pues tómatelo, no pasa nada, tómatelo, pero no lo hagas habitual, porque luego después están como yo con los chetos, que les dije, todos los días a la misma hora, voy por los chetos con salsa y vinagre. No, es un mal hábito. Entonces, cómete el jugo, hoy se me antojó el jugo, tómate tu jugo, pero no lo hagas hábito. Cámbialo, mañana me como mi manzana, y prefiero, mira, para tener sensación de saciedad, en el cerebro, tarda media hora, cuando nosotros estamos comiendo. Si nosotros comemos en media hora, no vamos a tener saciedad, entonces vamos a seguir querer estar comiendo, 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 porque han pasado 15 minutos, yo ya me acabé todo mi plato, no mastiqué, no mastiqué bien, comí a la carrera, lo tomé, pero tengo media o media hora, entonces, para que yo tenga saciedad, debe de ser entre 20 a 30 minutos, lo que yo debo de tardar en comer. Muy bien. Y entonces, si me como una fruta, me va a dar aporte, por ejemplo, la naranja, es un potente antioxidante, te aporta una buena cantidad de fibra, es un relajante, yo le recomiendo mucho que se la coman, se la coman en la noche, así como tal, pelamos la naranja o la parte, como ustedes quieran, y cómanla de noche, para en la mañana, nos ayuda a evacuar perfectamente, y por la noche, tenemos un excelente y reparado sueño. Muy bien. Maestra, pues quisiéramos contestar todas las preguntas, la verdad es que sí hay muchas preguntas. No podemos alargarla a una hora más. Yo creo que lo más conveniente es volverla a invitar, para que nos siga instruyendo sobre las pláticas, sobre la importancia de la nutrición, en esta nueva situación de la moladidad del COVID. Pero bueno, maestra, quiero agradecerle a nombre del Grupo Médica Campestre, por su tiempo, su colaboración, pero sobre todo por hacer una información directa, de primera mano, sabemos que hay muchas fake news, y lo más importante es estar enterados, por gente altamente capacitados, personal, con mucha responsabilidad, y sobre todo con gente con experiencia, y que afortunadamente forma parte del staff de Médica Campestre. Entonces, maestra, quiero darle las gracias por haber participado en este webinar. Esperamos tenerla nuevamente en un segundo o tercero, si así el público lo decide, porque la verdad es que ha sido un éxito. También quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron el favor de presentarse en este tercer webinar. Gracias a ustedes, esto ha sido un éxito. Estamos trabajando para que día a día toda la información llegue de primera mano por parte de nuestros especialistas. También los invito a la próxima semana, ya está apareciendo en sus pantallas, la presentación de, ante el COVID-19, cómo apoyar emocionalmente a los niños y niñas y las adolescentes, el cual estará impartido por el doctor Jorge Hernández Arriaga, un pediatra neonatólogo también del staff de Médica Campestre. Las personas que requieran una constancia por haber participado a lo largo de estos webinar, favor de hacérnosla llegar su solicitud por escrito al correo electrónico que ha aparecido en las pantallas, también pueden descargar la revista de Salud y Felicidad, que pues continuamente tiene temas de interés, que también está apareciendo aquí justamente en su pantalla del lado izquierdo. Vamos en el número 39, cuentan con mucha información sobre la salud, sobre la felicidad, los médicos especialistas que actualmente laboran en el hospital y que brindan su servicio. No me queda más que agradecerles, maestra, agradecerle de antemano todo el apoyo y la dedicación. ¿Lo puedo dar? Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Yo también estoy muy agradecida con ustedes por haberme tomado en cuenta. Me voy muy agradecida con usted, sobre todo, doctor. Y pues claro, estoy a sus órdenes para hacer otra presentación adelante. Es un orgullo para mí, pero yo creo que aquí yo quisiera agregar como conclusión que no bajemos la guardia, doctor. Que el coronavirus sí existe y que esto ha existido en otras, o sea, desde el 2002 que comentamos. Entonces, si existe, tengan el respeto, hay que seguir con todas las normas de sanidad que nos han venido recomendando y ayudemos a la demás gente. Si, por ejemplo, las personas que nos ayudan en casa, que son más que nada los de ese estratos en los que no creen, más que nada, que nosotros nos dediquemos a ayudarles a que te tienes que poner el cubrebocas tan solo. Pero pues si no quieres por ti, pues no lo hagas por ti, pero por tu trabajo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana con el tema del doctor Hernández Arriaga. Salud y felicidad por parte de Médica Campestre. Nos ha presentado el día de hoy la importancia de la nutrición en la nueva modalidad ante la pandemia del COVID-19. El objetivo es seguir con esta serie de webinar, sobre todo para tratar de mantener una comunicación directa. Estamos a sus órdenes. Soy el doctor Guillermo Ramírez. Que pasen una excelente noche. Reciban un abrazo a la distancia. Y como dice la licenciada, hay que seguirnos cuidando por el beneficio de todos. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Aquí me están pidiendo que dé mis datos. ¿Los puedo dar, doctor? Claro que sí. De hecho, van a aparecer en la página aquí principal, en el chat. Va a aparecer sus datos y su domicilio. Donde la pueden ubicar, su teléfono, inclusive el correo electrónico donde le pueden mandar las preguntas. Ah, ok. Perfecto. De todos modos, yo estoy en Torre Médica Campestre 2. Sí, en el consultorio 200, en el consultorio 202. El número donde pueden contactar las citas en el 715-1211 o en el 328-6816. Mi correo electrónico, g.sambranomontoya, todo junto. Arroba.yacu.com.mx. De igual manera, muchas gracias por escucharme, por el tiempo. Y les mando un saludo a todos los que están. Vi a varios amigos por ahí conectados. Pero a Nancy Paniagua, saludos. Pero no puedo saludarlos a todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, gracias. Les recuerdo que esta presentación, además como las anteriores, se presentarán a través de las redes sociales oficiales del hospital. Síganos para que las puedan descargar y compartir. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!